buenas chicos como están como todas las mañanas conectándonos para mostrarle la modelo que tengo el día de hoy el día de hoy tengo a mi modelo ya le voy a explicar déjenme entonces es que siempre lo que hago es compartir we are have like so many different groups so before the voy a estar de en vivo de clases ayer y agua de everybody buenos días chicos cómo están ya se están conectando qué rico vamos a mostrar la modelo del día de hoy para la clase que vamos a tener ya se las voy a introducir ya vamos a presentar nos vamos a preguntarle cómo se llama de dónde es cuál historial porque quiero que sepan y ahora no hay chelweb a with the groups en whatsapp pero es 45 grupos en whatsapp oh my god so many right ella es una amiga mía que vamos juntos a crossfit y hacemos crossfit lo más días que podamos pero cuando ella hace cinco veces en uno si la verdad que sí es demasiado es que en el crossfit trotamos también corremos y luego entramos al gimnasio a hacer el ejercicio y las pesas y yo corro muy rápido si todo hace muy rápido no todo cuando miro y dices oh my god this week was hard last two days ago when did you work in so late like that day i think was wednesday let me finish it's a lot of people here today jesus ok chicos ya terminé de compartir ahora que vamos a trabajar el día de hoy recordemos que ayer tuvimos la última clase de enamórate del mundo del balear season 2 clase número 7 hoy en la tarde mando los exámenes a los grupos de whatsapp para las personas que quieran compartir que quieran hacer el examen para tener el certificado lo van a poder hacer y hoy terminamos la última clase que vamos a tener de colorimetría avanzada nivel 2 clase número 7 y obviamente quise conseguir una modelo donde pudiéramos poner en práctica absolutamente todo el tema del día de hoy va a ser el cuadro cromático el cuadro cromático es muy importante porque el cuadro cromático viene de la estrella y del círculo cromático el cuadro cromático es lo que te va a indicar al final de la mezcla es como la radiografía digamos de esa manera digamos que ya hiciste la mezcla ya hiciste la sumatura ya utilizaste la tabla del 11 colocando los centímetros linealos pero al final vas a tener el cuadro cromático que te va a decir si todas las mezclas que hiciste o que tienes pensado hacer te va a dar el resultado final entonces hablamos dentro de la colorimetría avanzada nivel 2 hablamos de cubrimiento de canas se acuerdan que lo hablamos la semana pasada hablamos también de repolarización y ella es una chica que hace mucho ejercicio es mi compañera de crossfit aparte de eso vivimos en la playa o sea sudamos nos agarramos el pelo o sea no hay tiempo de cuidarse el cabello demasiado y como típica mujer y típica brasilera le fascina tener decoloración y obviamente el tiempo hoy en día es muy rápido y no se alcanza a cuidarse mucho el cabello entonces voy a mostrarlo de cerca si ustedes logran ver el cabello de ella está un poco deteriorado está un poco no deteriorado pero está reseco es dry ok entonces lo que vamos a hacerle también a ella recuerda cuando hablamos esta la semana hace dos semanas en colorimetría avanzada hablamos de la famosa repolarización o de la famosa cauterización o sea que a ella le vamos también hacer cauterización hoy sale vamos a cerrar este cabello se lo vamos a dejar sano entonces igual que ayer que en la última clase que tuvimos de color enamorate el mundo el balear hoy vamos a hacerle a ella absolutamente muchos de los procesos y muchas de las técnicas que ya utilizamos en el cabello de nuestra modelo entonces lo que vamos a realizar en ella el día de hoy va a ser absolutamente todo lo que hablamos durante las últimas semanas en colorimetría avanzada que vamos a hacer en ella vamos a hacer cubrimiento de canas porque ustedes logran ver ella tiene más o menos un yo creo que por ahí un 30% y ojalá que esté el proceso de frecuencia pero sabe cuál es la ventaja que ya tiene ese 30% en toda la cabeza no tiene un 30% localizado de llevar ver la que de junio ha de estar a tener por sentición en guam la que guansai yo jade de solta es ver y si entonces vamos a trabajar eso antes de empezar a hacer la decoloración hay algunas cabello algunas fechas que están muy muy procesadas entonces antes de empezar a hacer la declaración le vamos a colocar con carolina la ampolleta s o s en toda la cabeza se la vamos a colocar en toda la cabeza porque lo que queremos es que obviamente cuando montemos el polvo de colorante no vaya a terminar de maltratar y para eso vamos a utilizar el polvo de colorante blanco con aceite de argán que ya tiene aceite de argán le vamos a colocar 5 gotas o 5 drops de ser un de ultra force que entonces le va a ayudar a que el cabello se revitalice mucho más dentro del proceso de decoración ojo chicos es muy importante que cuando utilizamos los productos sepamos que vamos a utilizar porque dentro del proceso tú puedes terminar de dañar o ayudar a que el cabello se arregle entonces por eso es que yo escojo hoy voy a decorar con el blitz blanco de aceite de argán y le voy a añadir 5 drops o 5 botas de ultra force serum que el serum obviamente no es una silicona el serum es una vitamina como el serum que nos colocamos en las venas para fortalecer entonces cuando yo termine de hacer la decoloración va a ser un cabello sano ok ojo no voy a hacer milagros algunas que algunas que otras mechitas se van a alcanzar a maltratar pero esas se van a ir cuando le hagamos el corte el cabello las puntas obviamente eso se va pero después de que terminemos de hacer el color voy a hacer en vivo a las 2 de la tarde cuando ya regresemos con ella ya completamente voy a terminar voy a tener la mitad de la cabeza con la cirugía capilar ya hecha para que usted se dé cuenta como cambio el cabello inmediatamente y la otra mitad la vamos a hacer en vivo a las 2 de la tarde para que tú te des cuenta a qué temperatura debe estar la plancha cómo se debe colocar el con el papel aluminio y tú veas la diferencia entre un lado y el otro después de una cauterización como la quieras llamar o cirugía capilar con los productos de salvo y profesional de recambio entonces quiero invitarte a que no te pierdas la clase de esta tarde porque vamos a hablar del cuadro cromático y vamos a mostrar en vivo y en directo la repolarización o cauterización para recuperar este cabello a 100% así que te pido un favor comparte este vídeo que acabas de ver comparte este en vivo en tus facebook en tu instagram en tu youtube en tu whatsapp en tu tiktok vuelve este vídeo viral para que toda la comunidad de peluqueros latinos en todos los lugares del mundo donde nos están viendo puedan llegar y puedan tener esta información al 100% y no te puedes perder a las 2 de la tarde por mi canal de instagram recuerde los jueves es por instagram ok por mi canal de instagram para que veas la clase completa javier rueda es mi canal de instagram o jr fashion styling todo pegado ok pero si yo se los mando por acá permítame un segundo no se vayan a desconectar porque yo sé que muchos de ustedes no lo tienen entonces voy a mandar el último link voy a mandar el último link el en vivo para que ustedes tengan el link de instagram ok voy a copiar la última clase voy a mandar el link link de la última clase de instagram para que ustedes puedan entrar y puedan ver y puedan registrarse en el canal de instagram para que ustedes puedan entrar ahí lo estoy mandando ya lo mandé varias veces lo va a mandar cuatro veces entonces las personas que todavía no están escritas a mi canal de instagram 20 suscribes a mi canal de instagram para que para que hoy a las 2 de la tarde cuando a empiece la clase la puedas ver en vivo ok el cuadro cromático es un tema muy interesante muy bueno que a todos nosotros los estilistas nos va a funcionar y nos va a servir por ahora me empiezo a trabajar con ella porque es un trabajo bastante largo y con mucho cuidado que lo tenemos que hacer y nos vemos ahora a las 2 de la tarde voy a estar grabando todo lo que vaya haciendo luego lo uno para que tú lo puedas ver por mi canal de youtube por ahora te mando un beso un abrazo y nos vemos ahora más tarde chao chao bueno chicos entonces ella quiere tener las mechas mucho más claras aquí entonces vamos a realizar el triángulo en esta zona que es donde va a llevar ella toda la marcación de la parte rubia que ella quiere llegar a tener como todo lo que se está utilizando hoy en día que vamos a hacer las divisiones para que trabajas aprendiendo porque ella tiene la foto de lo que ella quiere verse y esa foto te la voy a mostrar a ti al final hoy en la tarde para que veas que es exactamente lo mismo que ella quiere simplemente hay que saber cuidar el cabello hay que saber diagramar el cabello para poder lograr dar el resultado que la cliente quiere ver ok entonces voy a dividir aquí en la mitad ok y voy a venir de la occipital de la coronilla donde está ella aquí voy a traer la línea esta diagramación ya la hicimos también en el amor hasta el mundo del baliage 2 segunda temporada y si no estoy equivocado esta técnica fue la clase número 3 ok pero en ella hoy con carolina estamos utilizando la división de colores con el cuadro cromático y estamos utilizando también a el cubrimiento de canas que vimos hace dos semanas también en nuestra clase estamos colocando en práctica con ella todo lo que hemos visto en colorimetría avanzada nivel 2 clase número 7 la de hoy ok donde vamos a tocar también porque con ella vamos a utilizar hoy también los color intensifier donde ya está el cabello procesado obviamente vamos a trabajarlo con color intensifier ok chicos voy a venir de la mitad a occipital hasta la otra mitad ok entonces me va a salir esta figura que está aquí que es un triángulo invertido o sea que es un triángulo invertido como el que está en la parte de enfrente ok pues todo lleva un consecutivo muchachos luego entonces me vengo por la mitad y lo llevo al cuello después de que lo tengo separado se acuerdan en la clase número 2 que fue lo que hicimos un zig zag si se acuerdan espero que sí porque no hace mucho tampoco fue esa clase número 2 y hoy se va a pasar el examen carolina hoy se va a pasar el examen a los grupos estamos haciendo refresco también de la colorimetría 2 que terminamos hoy avanzada por nuestro canal de instagram y no te preocupes tranquila nuestra modelo está entreteniéndose ella sola y vamos a mostrar mira ella están hablando en chino aquí no ella habla en portuñol ella entiende tenemos una modelo que es políglota habla español portugués inglés y bullshit el que sabe inglés entendió lo que dije entonces como vamos a trabajar vamos a trabajar entonces esta zona de acá luego esta zona de acá luego me voy a saltar y hago el triángulo de enfrente y luego hago los laterales y por último hago la zona de la coronilla occipital así que esa es la división espero que se la memoricen y la puedan hacer así que manos a la obra bueno chicos miren ya terminé la primera parte ok entonces voy a mostrar cómo lo estoy haciendo entonces lo que estoy sacando son si ustedes pueden ver saco completamente el diagonal transversal es muy importante chicos es muchas veces hacemos la diagramación y muchas veces la embarramos porque yo también lo hago la forma de división de la marcación de la diagramación muchas veces entonces sacamos hacemos la diagramación pero no seguimos en la forma del cabello dentro de la parte geométrica de la diagramación la diagramación me está diciendo que la divida de esta manera y que el papel va a caer como está cayendo este hacia acá pero muchas veces nosotros dividimos de otra manera y el papel cae de otra manera y cuando vamos a peinar vemos que quedan como líneas de marcación uno dice pero por qué porque simplemente al final cuando ya tenemos todo montado nos equivocamos en cómo sacar las líneas entonces aquí lo que estoy haciendo no estoy tejiendo no estoy haciendo nada estoy utilizando la peineta que a mí me gusta y estoy dividiendo de esta zona ok ella tiene cabello muy cortico acá esto no lo tenía en el otro lado ella como que se aplica más acondicionado en un lado que el otro duerme más de un lado que el otro entonces la raíz la estoy haciendo con 30 volúmenes y lo que le estoy haciendo aquí son unos baby lice ok porque obviamente tú sabes sabemos que toda mujer que viva en la playa le gusta tenerse el cabello recogido porque es como lo más fácil además que es súper sensual a mí me parece Carolina no sé o sea a mí me parece nada más sensual que ver una mujer con el cabello recogido y que se vea como Messi no el recogido bonito que se hace uno en la peluquería que le hace uno a las 30 sino ese que se lo dejan recogido y que se ven los highlights que caen desorganizados las mujeres se ven supremamente sexys y supremamente bonitas entonces por eso le estamos haciendo estos baby lice acá porque créanmelo ella es mi compañera de crossfit y yo sé que ella tiene una vida muy south beach o sea una vida muy south beach y me la imagino a ella ¿sabe cómo me la imagino a ella? los fines de semana medio seco el cabello colocándose pinza eléctrica para hacerse los baby beach baby o sea que esto no es de bleach esto es de curly iron y de flat iron y de blood dry créanmelo porque todas las de south beach tienen el cabello de esa manera pero no es por el decolorante es por la forma en que ella se pone en la pinza viernes en la noche sábado en la noche oh party hay que verse bien entonces mire uno lo hago sobre el papel y otro lo hago en forma de baby highlight si se dan cuenta chicos o sea uno lo hago de esta manera y el otro lo hice como desde raíz sobre el papel o sea que estoy haciendo baby light regulares tradicionales y baby light baliage ok entonces mire aquí estoy colocando el de 30 volúmenes ok y ahora mire esto aquí separo por eso hay que colocar doble papel muchachos no hay que doblar el papel hacia arriba cuando vienen los cabellos de esta manera porque entonces mire aquí estoy colocando 30 solamente en este área ok pero voy a colocar 5 en el resto del cabello que ya está ya está decolorado pero es con 5 volúmenes o sea no va lo que va a quitar es la oxidación que trae la decoloración pero no lo voy a maltratar porque lo estoy haciendo con 5 volúmenes y con bleach de aceite de argán por eso lo importante es analizar el cabello antes de escoger los peróxidos es que es muy importante y que es lo que pasa muchas veces hay estilistas que le dan dicen ah no entonces no bajan la decoloración hasta la punta porque no saben cómo limpiarla y recuerde la decoloración se limpia con el bleach blanco de aceite de argán y con peróxido de 5 volúmenes entonces no les dé miedo limpiar la decoloración porque si no después le queda queda manchada la decoloración se ve manchada este cómo es este es el segundo cierto el tercero o sea que el tercero lo hago igual que el primero o sea desde qué desde raíz como si fueran highlight mira hasta aplico el bleach como se hacen los highlight regulares los baby light regulares ok bajo el cabello bien que está abajo monto el papel básicamente a ella lo que le vamos a hacer son puros baby baby lights y baby light baliage en toda la parte de dónde de atrás porque quiero darle ese efecto playa playa exactamente verano south beach ajá así que mira aquí entonces estoy colocando los dos polvos decolorantes al mismo tiempo para que trabajen al mismo tiempo y me de ese efecto que yo quiero buscar y lograr aquí en mi chica ahora después de que yo monte toda la decoloración tranquilos que voy a hacer más videos para que ustedes lo tengan ahorita en el canal de youtube que vamos a hacer carolina va a montar el falso crecimiento y va a montar los lowlights pero con carolina hemos tomado una decisión dependiendo las fotos que ya nos mostró y lo que vamos a hacer con carolina bueno lo que carolina va a hacer no me voy a meter en ese sancocho porque yo no lo voy a hacer es carolina ella va a colocar el falso crecimiento y luego carolina para que nos vea el color tan oscuro va a aplicar el mismo color de raíz en este sí en este no en este sí en este no en este sí en este no con eso no queda tan oscuro pero va a tener dimensión recordemos que muchas veces la clienta nos dice quiero tener dimensión pero la dimensión que la clienta quiere verse no es total después se ve muy oscuro después ella dice ay no me quedó muy oscuro y uno dice pero si eso fue lo que usted me pidió ojo ella puede decir algo pero usted es el indicado para saber qué tanta dimensión le vas a hacer a la clienta o no entonces con carolina hemos decidido uno sí uno no entonces bueno chicos ahorita cuando vaya a hacer la otra zona vuelvo a grabar otro video para que lo tengan en cuenta y lo logren ver así que por ahora te dejo ir y voy a seguir yo trabajando aquí chao chao bueno chicos miren aquí vamos a empezar ya terminé los dos laterales de atrás y ahora voy a trabajar el triángulo de enfrente ok este triángulo si ustedes se dan cuenta el triángulo está adentro de estas dos zonas que van a quedar más oscuras porque estas dos zonas solamente las voy a trabajar en transversales y no voy a hacer muchas voy a hacer unas cuantas transversales para que quede más oscuro porque si estamos bien ahorita después de que les muestre la foto se dan cuenta pero esta zona va a quedar como adentro y esta zona es la que se va a abrir hacia los lados o se va a abrir hacia un solo lado y es la que me va a dar ese efecto que se está utilizando hoy en día entonces como voy a empezar a trabajar esta zona la voy a empezar a trabajar desde acá adelante y porque no voy a tejer porque mi amiga aquí se ha metido plancha a diestra y siniestra ok all day all day I love how she's honest me encanta su honestidad o sea no se imaginan cuánto la amo y saben una cosa o sea nosotros hacemos crossfit pero como ella llega con el cabello tan recogido yo nunca le había visto esta zona adelante o sea ella está de buenas mire como tejo de pequeñito que como tejo de pequeñito quedan como en zig zag si se dan cuenta como microfiber baliage exacto Carolina entonces aquí lo que le voy a trabajar es en la raíz ok con 30 básicamente le estoy trabajando es baby highlights regulares en microfabric el nuevo crecimiento el nuevo crecimiento porque ya se quiere ver esa zona allí como se está utilizando hoy en día así sean tres mechas que es lo que tiene pero que se le vea tal cual como es típica mujer o sea quiero platinado si sean tres pelos si y ella quiere pero aquí voy a colocar cinco volúmenes porque la decoloración está muy amarilla por la oxidación de la plancha del sol de la piscina como está muy cortico aquí si puedo doblar ok porque está muy cortico y no voy no voy a tocar los dos polvos decolorantes ok por eso lo hago no vayan a pensar que me van a decir ay profe pero usted dijo que no podíamos doblar el papel obviamente no en cabellos completamente largos voy a hacerlos recuerde que esta zona de adelante lo pueden sacar así o lo pueden sacar verticales o diagonal verticales horizontales o diagonales dependiendo del efecto que tú quieras lograr ok o sea no es o sea la división la diagramación la hacen en triángulo pero la división de al final tú la decides como la clienta se te peine a ti ok entonces ya aquí lo tiene más largo ahorita si lo voy a meter la peineta ya lo tiene más largo y si puedo dividirla ok es que tiene el cabello definitivamente no aquí lo voy a tejer nuevamente no voy a utilizar la peineta pero recuerde mire carlinado si quiere ver y te acercas tiene que ser la punta tiene que ser en diagonal si se dan cuenta y muy pequeño y rápido entonces cuando separo mírenlo otra vez si ven queda como si fuera zig zag mini zig zag exactamente que es el efecto que quiero lograr adelante también vamos a hacer exactamente lo mismo uno sí uno no uno sí uno no para que no quede tampoco tan oscuro sino que tenga dimensión ok y con esta técnica de falso crecimiento muchachos no les dé miedo aplicar el decolorante bien cerca a la raíz porque recuerda que luego se aplica el falso crecimiento y si de pronto se te llega a calar un poquito de color y se te llega a ver un poco manchado simplemente el mismo color 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 de base de falso crecimiento te va a difuminar esa zona ok creanme los muchachos que cuando buscamos la perfección es donde más nos equivocamos cuando trabajamos con seguridad y sabiendo y sabiendo cómo corregir las pequeñas imperfecciones que se puedan llegar a pasar es cuando no sufrimos tanto ok entonces para que lo tengan ustedes en cuenta a todos nos pasa absolutamente a todos mire aquí ya este zigzag en diagonal lo estoy haciendo más grande si se dan cuenta ya no lo hice tan delgado porque ya empieza a verse el cabello más grueso pero mire si lo metes el teléfono mire cómo se ve en zigzag en diagonal pero ya va más grueso porque ya quiero causar una dimensión completamente que diferente en el cabello de nuestra modelo entonces aquí porque pongo el dedo aquí porque de aquí para arriba ahorita sí lo voy a hacer en forma de baliage o sea que básicamente los primeros los hice solamente micro fabric highlights baby highlights perdón y este ya lo voy a empezar a hacer en baliage o sea tú vas jugando con la técnica que vayas a montar no porque estás haciendo un baliage significa que todo lo tienes que hacer en baliage porque tienes que jugar con lo que esté te esté dando el cabello en este momento bueno chicos ahorita les sigo grabando bueno chicos mire como vieron ya terminé de montar la zona de adelante todos los papeles aluminos del triángulo van a hacer la cara de la modelo y esta zona esta técnica específica para ella como ella quiere porque les quiero mostrar cómo es que ella quiere para que ustedes se den cuenta cómo el por qué el manejo de esta manera del papel para que ustedes se den cuenta por qué hay que colocar normalmente yo coloco diagonales hacia atrás o diagonales hacia adelante pero lo voy a colocar todo hacia abajo porque quiero que ustedes se den cuenta por ejemplo no es no no es lo mismo pero es algo así déjame mostrar otra foto sí sé exactamente lo que tú porque me mostró la foto ok ella quiere algo así entonces ya lo de adelante se lo hicimos pero qué pasa si yo le hago estas diagonales hacia atrás o diagonales hacia adelante no va a tener esta caída entonces esta caída debe de ser recta hacia abajo perpendicular hacia el piso para qué para cuando entonces se alborote ya el cabello de las zonas que ella quiere obviamente el cabello caiga en diferentes posiciones recuerde que si lo metemos hacia atrás o hacia adelante va a caer la decoloración y los low light en una sola dimensión atrás o hacia adelante pero si usted ve en la foto ella quiere que la dimensión no importa que se peine hacia atrás se recoja el cabello se peina hacia adelante se ponga pinza se lo deje liso el cabello se le haga con movimiento cuando la clienta te pide eso o cuando tú ves en la foto que la clienta te está mostrando que lo que te está pidiendo es eso sin palabras pero te lo mostramos en la foto debe de ir recto perpendicular al piso ok es la única forma que lo vamos a trabajar de esa manera muchachos ok entonces voy a empezar a trabajarlo rectas recordemos que ya ella tiene la ampolleta SOS aplicada entonces aquí también voy a trabajarlo porque estoy tomando diferentes herramientas para sacarlos porque ustedes cuando me escriben a mí me dicen Javier es que yo quiero comprar lo que usted tiene para sacar las divisiones no usted las divisiones las puede sacar hasta con la uña si las sabe sacar o sea no necesitas tener lo que yo tengo para sacarlas igual eso te lo da la agilidad en tu mano y la agilidad en tu mano la vas adquiriendo mientras tanto que vas trabajando ok mire yo siempre meto mi mano para sostener y que entre hasta donde hasta raíz y pregúntame si me está importando lo que le duele a ella cero que se aguante como hembra she knows the beautiful is painful painful and spencer but no spencer because today she's afraid for her a mí por más de que sea delgado no hay que ser tacaño con el material de trabajo entre más bondadoso seamos mejor nos sale el trabajo sé que hay estilistas que son muy tacañitos bueno chicos entonces voy a seguir montando y ahora les grabo un video para mostrarles cómo vamos a trabajar el triángulo invertido de la parte de la coronilla al occipital chao chao bueno muchachos mire ya está colocando ahorita cubrimiento de canas y mire ya va destapando y va colocando allí donde está la frontera de la decoloración recordemos que estamos las técnicas modernas de hoy en día no implican tener esa perfección como cuando estamos trabajando el regular highlight aquí podemos tocar y podemos subir porque eso es lo que nos va a dar el falso crecimiento y ahora después de que ya ya tiene montado completamente todo el falso crecimiento ahí es donde ella va tomando uno sí uno no y va a colocar el low light del mismo color de la base entonces de esta manera el mismo papel que tenemos ahí abajo nos va a servir de apoyo o sea que no tenemos que gastar más papel pero siempre hay que verificar tratar de tocar un poco el bleach porque eso es lo que va a ayudar a romper que no quede marcación porque cuando nos vamos tan perfectos es cuando queda esa marcación allí ok chicos miren estamos empezando a lavar siempre se lava primero la raíz el color antes de quitar los papeles aluminios para que no vaya a haber filtración del color ok pero miren la decoloración tan bacana como quedó quedó supremamente bonita la decoloración la raíz estamos lavando todo lo que es la raíz que es lo más importante para luego quitar los papeles y que no vaya a absorber o sea la ajuagamos pero no se quita completamente porque el color oscuro que queda un poquito marcado allí es el que también nos va a ayudar después de colocar el tóner a difuminar de óptica le vamos a mostrar cómo se difumina cuando se repone el tóner bueno chicos miren aquí ya lo estamos quitando por completo sigue como sale miren esa decoloración tan espectacular y sana miren el cabello saludable no está reventado no está nada saludable saludable que es lo más importante bueno chicos miren así debe ser de aplicación de los tóner miren masajeando hacia arriba para quitar la marcación que puede haber quedado porque somos seres humanos aunque no quedó marcación aquí pero nos puede pasar y se tiene que ser siempre aplicado con brocha hacia arriba sección por sección no en toda la cabeza como si fuéramos pulpos porque obviamente no vamos a agarrar todas las mechas y después cuando cepillemos vamos a notar que algunas quedaron más rubias que otras así que tenemos que ser muy precavidos en ese sentido buenas chicos como están hola hola que me cuentan espero que se encuentren muy bien aquí empezando un nuevo día empezando un nuevo día con todos ustedes deseando que se encuentren supremamente bien deseándole bendiciones a cada uno de ustedes saludando a cada una de las personas que se están conectando en este momento con nosotros besitos y abrazos que rico que estemos conectados vamos a estar supremamente conectados el día de hoy porque el día de hoy tenemos la última clase de colorimetría avanzada ok colorimetría avanzada season 2 class number 7 today y lo más importante es que hoy tenemos una modelo que le hicimos de todo o sea si ustedes se vieron parte del en vivo en facebook se dieron cuenta que nuestra modelo venía con canas venía con raíz de color venían las puntas completamente porosas pero ¿saben lo que nos dimos cuenta? que las puntas de mi amiga de mi compañera de crossfit no estaban malas por decoloración las puntas de mi amiga estaban malas ¿por qué? porque como toda chica y como toda mujer hoy en día se coloca pinza eléctrica se coloca secador se coloca plancha y obviamente cuando no colocamos un protector un heat protector antes de pues obviamente sé ¿qué pasa con el cabello? con el cabello se maltrata el cabello se maltrata completamente y las puntas se abren ok entonces lo que hicimos el día de hoy fue un trabajo impresionante de verdad que sí súper bonito vamos a montar las fotos luego en las redes sociales ahora se las voy a mostrar en vivo para que ustedes vean el trabajo tan maravilloso que se lo logramos hacer a nuestra modelo así que voy a empezar a saludar Carolina está en este momento colocándole para que ustedes vean Carolina está colocándole ahorita el hair gloss a nuestra modelo ahí están colocándole el hair gloss porque ya terminamos de hacerla simplemente estamos ahorita es esperando ya empezar la clase 100% y atrás del tablero tengo escrito absolutamente todo lo que vamos a hablar el día de hoy que es el cuadro cromático ok chicos así que voy a empezar a saludar saludando también a Olga saludando a Rana saludando a Jefferson gracias por estar conectado chicos saludando oigan muchachos sáquenme un favor como siempre le he dicho todas las personas que están conectados ahorita en Instagram por favor compartan el link en los grupos de Whatsapp por favor compartir el link en los grupos de Whatsapp Carolina tú sabes cómo compartir desde Instagram al grupo de Whatsapp si tú me puedes hacer ese favor si compartan menos a uno o comparten el link a mi Whatsapp desde Instagram no desde Facebook desde Instagram desde Instagram chicos por favor compartir el link en sus grupos en sus grupos de Whatsapp si alguien puede compartir uno de los links con eso yo voy lo copio desde mi tableta y se los comparto al resto de los grupos porque recuérdame Instagram no me deja compartir el link desde aquí cuando estoy en vivo al resto de los grupos pero si alguien comparte obviamente yo lo puedo tomar ahorita desde acá y puedo devolvérselos al resto de los grupos para que vean miren chicos aquí mandan una foto y se parece mucho al pelo que venía de nuestra compañera bastante oxidado bastante procesado pero lo más importante fue cómo le quedó el cabello de sano no limpia el cepillo porque a mí me gusta mostrar con pruebas ahorita les voy a mostrar el cepillo que utilicé para cepillarla ella tiene mínima mínima cantidad de cabello dentro del cepillo que pasa cuando se ha hecho una decoloración sobre cabello ya procesado y ya maltratado cuando no utilizamos los productos correctos no utilizamos el polvo de colorante correcto cuando estamos cepillando ese cabello la mitad del pelo se nos queda en el secador hoy a nuestra modelo y ella misma lo puede decir porque pues es una clienta común y corriente no se le maltrató el cabello para nada no se reventó el cabello no quedó cabello exagerado dentro del cepillo que utilizamos ok entonces esto para que ustedes se den cuenta ahorita cuando estemos trabajando con ella para que ustedes lo puedan ver hoy vamos a hablar chicos de un tema muy interesante que es el cuadro cromático el cuadro cromático es digamos lo que es el consecutivo que existe en la estrella de color cuando nosotros manejamos el cuadro cromático nos va a dar la realidad de que es lo que nosotros vamos a utilizar cuando vamos a preparar ya el color final para determinar si el color que vamos a aplicar es correcto o no entonces realmente el cuadro cromático te va a enseñar a ti a que nosotros vamos a poder trabajarlo al 100% este es el cuadro cromático ok este que está aquí entonces la mezcla que por ejemplo hicimos hoy Carolina con nuestra modelo la hicimos con el cuadro cromático entonces aquí está toda la teoría del cuadro cromático ahora cuando termine de saludar empiezo a editar la clase para que ustedes entiendan por qué el cuadro cromático es tan importante como la estrella de color muchos de nosotros ya sabemos trabajar la estrella de color pero qué sería la estrella de color o el círculo cromático sin el cuadro cromático no sería absolutamente nada por aquí alguien ya compartió déjenme yo entrar que hay alguien que está que alguien alguien que está que compartió directamente permítanme yo tomo foto acá que creo que alguien compartió ya y esto me va a ayudar a que yo vaya permítanme un segundo chicos hay alguien que ya compartió así que yo creo que ya voy a poder entrar entonces qué es lo que vamos a hacer el día de hoy el día de hoy vamos a trabajar cómo se trabaja el cuadro cromático qué significa el cuadro cromático dentro de la colorimetría capilar de nosotros cómo nosotros podemos identificar mejor si lo que estamos haciendo si lo que yo tengo pensado en mi cabeza en el momento de ir a hacer el análisis capilar realmente si me va a funcionar o no me va a funcionar mira aquí hay alguien que lo compartió entonces permítanme un segundito ven Carolina por favor empieza a saludarlos a ellos mientras tanto que yo comparto mi amor dile hola a todos salúdalos cómo están vamos a ver quién está conectado vamos a saludar a Dani Contreras Gutiérrez Mariana Magdalena Flores saludos a mi profesor guapo ay gracias por lo de guapo oh my god don't tell me too much se lo cree se lo cree a quien le toca aguantárselo a mí el que lo tiene más cerca a mí seguimos saludando a Fabiámi la modelo nos saluda Dani Salazar está en un grupo conectado hay muchas personas que están compartiendo eso es muy bueno vamos a hacer que este video sea viral para que las personas que no pueden conectarse ahora porque están ocupados porque están trabajando tengan el chance de verlo más tarde sala de belleza rostros bendiciones para todos bendiciones para ti también Iris Barrecho brochero saludos de Barranquilla Barranquilla Colombia que de rica Luz Mariel saludos bello hermoso profe gracias mi amor Rosario Montes saludos tenemos Arogi Ayubada también tenemos oye estás hablando portuguesa escuchada yo quiero aprender yo quiero aprender es que no sea modelo es brasilera y estamos estamos practicando unas cuantas palabritas por ejemplo como se dice cabello cabelo o cabelo estamos aquí internacionalizándonos saludos a Juan Daniel 18 saludos desde Panamá Guadalupe bendiciones carito profe desde Tapachula Chiapas desde México también saludos a Yané Estela Martínez ajá desde dónde nos estás hablando ay qué pasó aquí ya va Rosario Andrade desde Guanajuato México desde Guanajuato México qué delicia qué rico me encanta México a mí también a quién no le gusta México yo creo que a todo el mundo nos gusta México y la comida mexicana la comida mexicana es la mejor la amo quién más está por ahí Carolina Gladys Vargas buenas tardes también está acá 46 52 407 Jesus Christ qué nombre tan largo bueno chicos entonces Carolina qué te parece si empezamos con la clase claro entonces lo que voy a hacer Carolina es voltear la cámara permita un segundo yo abro el cuadro cromático esta clase de hoy va a ser súper súper interesante ay pero venga Carolina que le voy a mostrar algo antes de empezar la clase ayer me escribió una clienta desde Valledupar Cesar ok una estilista una colega de nosotros y miren lo que me mandaron a regalar ay qué una mochila ay un carril un carril que lo hizo lo hicieron los indígenas de espectacular de esa ciudad de Valledupar Cesar bueno chicos voy a voltear la cámara ok voy a voltear la cámara en este momento Carolina te me puedes sostener acá por favor entonces voy a explicar primero lo que hicimos con la estrella con el cuadro cromático qué es el cuadro cromático cómo se trabaja el cuadro cromático para que ustedes puedan chicos esto permítame entenderlo mejor por el por qué lo vamos a utilizar anteriormente se podía hacer quitar los comentarios quitar los comentarios ah espérate sí ahí ya ok entonces se ve entonces vamos a hacer vamos a colocarlo un poquito más hacia atrás ahí ok yo creo que ahí está bien sí ahí perfecto ok entonces decimos que el cuadro cromático el cuadro cromático es este que tiene Carolina en sus manos ese es el cuadro cromático que viene siendo como la segunda etapa de la estrella del color el cuadro cromático te va a ayudar a ti colega a identificar dónde vas a colocar los pigmentos es decir por ejemplo digamos que tuviéramos un 9.11 el 9.11 es este que es 100% cenizo digamos que tuviéramos un 8.66 el 8.66 estaría acá que es rojo digamos que tuviéramos un 12.0 el 12.0 estaría aquí que es 100% que amarillo entonces el cuadro cromático como dice la teoría dice el cuadro cromático muestra la concentración de los colores primarios en cada altura de tono este cuadro facilita la identificación del color primario que caracteriza cada altura de tono en su escala del negro al amarillo ¿por qué del negro colega? porque sabemos que del negro salen todos los colores ya que nunca nos podemos olvidar del color negro que vendría a ser el color primordial al extra amarillo pálido de esta manera se puede encontrar el azul en su mayor concentración en una altura número 4 aquí está el cuadro cromático esta es la altura número 4 decimos que el cenizo el azul o el reflejo subyacente de cada base natural artificial se encuentra sobre la 4 ¿qué quiere decir esto? cuando yo aplico un 4 natural cuando yo aplico un 4 o cuando encuentro una base 4 natural sé que yo me voy a encontrar con mi enemigo número 1 que es el azul ¿ok? que es 100% azul y un pigmento en una base natural latina o india o europea italiana 4 natural ese 4 natural viene siendo casi como un negro porque la concentración 10 azul que tiene esa base es impresionante luego dice que el rojo se encuentra en su mayor escala en altura número 5 miren altura número 5 rojo se encuentra en su mayor escala es por eso que muchas veces cuando vienen las clientas en una altura 5 nos encontramos que no solamente tenemos que neutralizar y decolorar el rojo sino también el que el azul y que pasa cuando yo utilizo la estrella de color mire como se empieza a mezclarla con la estrella de color cuando yo mezclo el reflejo primario rojo y el reflejo primario azul que me da violeta o sea que ya no son dos colores que yo tengo que decolorarle a la clienta que tiene base 5 sino ya son tres en la clienta que viene en base 5 tiene mayor cantidad de rojo pero también tiene azul pero también tiene violeta o sea que el cuadro cromático te está diciendo a ti oiga Carolina vas a tener que eliminar este, este y este pigmento ahora imagínate que la clienta tenga base natural 4 pero aparte de eso se monta negro entonces ahí es donde el cuadro cromático te va a decir a ti qué tipo de bleach debe utilizar qué tipo de peróxido debe utilizar y qué tipo de neutralizante debes utilizar o sea el cuadro cromático es igual de importante que la estrella del color el amarillo se encuentra en su altura número qué 9 aquí 9 se encuentra el amarillo o sea que ya no tiene absolutamente nada de estos reflejos acá tiene una cantidad muy muy mínima de el amarillo hacia la derecha es donde están las latinas y en las latinas se encuentra todavía estos reflejos en amarillo es por eso muchachos mire cuando estás decolorando una clienta latina por más de que la decoloración te quede amarilla pálida como la de aquí arriba todavía alcanzas a ver algo de reflejo muy poco todavía de ese naranja de ese naranja amarillo muy muy pálido que por eso muchas veces nosotros decimos ah no profe me quedo en altura 12 ya le puedo meter el 10 11 o el grafito y me va a quedar perfecto no cuando nos damos cuenta es que todavía allí hay algo que me va a ayudar a neutralizar pero de la el amarillo hacia la izquierda es donde están las europeas las anglosajonas que no tienen rojos pero tienen ese cenizo que los hace ese dirty blonde que dirty blonde en español sería como un cenizo sucio rubio sucio exactamente Carolina sigamos con la teoría dice el cuadro cromático es muy fácil para poder anticipar el resultado de una mezcla antes de aplicarla al tener en cuenta los reflejos dominantes de cada base ojo este cuadro es muy fácil para poder identificar el resultado de una mezcla antes de aplicarla o sea chicos si nunca te habían explicado el cuadro cromático es por eso que hemos tenido ciertas cantidades de errores porque la estrella de color me dice algo pero el cuadro cromático es el que va a decir sabes que Carolina aplícalo sin ningún problema que si te da resultado vas a la fija vas a la fija o te va a decir Carolina cuidado porque estás aplicando el peróxido no deseado el blitz no deseado y el color no deseado porque todavía está en una altura 5 o en una altura 6 o en una altura 7 que todavía hay pigmentos subyacentes no deseados en una escala del 1.0 al 10.0 donde 1.0 es negro y 10.0 es rubio extra claro los pigmentos predominantes de acuerdo a la altura son de 1 a 4 tú te vas a encontrar con azul al 100% ojo aquí en este 1 hay azul y hay negro en el 3.0 hay azul y hay negro y en el 4.0 hay azul y hay negro en mínima cantidad pero todavía la hay pero pilas porque si vienes de 5 si te encuentras con rojo pero estás arrastrando que azul porque en una altura 5 no solamente hay rojo en una altura 5 ya has pasado de 1 a 4 o sea que también hay rojo hay azul y azul más rojo que te da violeta ahora de 8 a 10 hay amarillo pero si es latina todavía tiene estos 3 pigmentos negro azul rojo y violeta en la decoloración o en el fondo primordial de la base natural así que mucho cuidado con esto mucho cuidado con esto porque esto nos saca a nosotros de ese sueño imaginario que pensamos ay no me llegó la americana la americana se me da la decoloración perfecta y me llega a 10 no mentiras porque mire lo que estamos viendo si una americana lo que tiene son cenizos y verdes y violetas que también hay que eliminarlos quien te dijo a ti que de color una americana era tan fácil no tiene el mismo problema ahora quien te dijo a ti que porque la clienta nos llegó a altura número 10 11 o 12 siendo latina todavía no tenemos pigmentos que neutralizar claro que lo tenemos por eso la tabla del 11 es tan importante en este caso porque si te quedó en altura número 12 la tabla del 11 te está diciendo que tienes que añadir un centímetro lineal de esos pigmentos para neutralizar lo poco que se encuentra allí ok ahora dice nota no debemos pasar por alto la importancia de saber la carga de pigmentos que dominan las bases naturales o artificiales es decir esto no solamente son en bases naturales sino en bases artificiales ya que finalmente hace que logremos o fracasemos en el resultado final de un proceso de coloración chicos si nadie te había explicado esto pues hoy te estoy sacando de tu sueño de fantasía porque quiero decirte que no es tan fácil ser colorista ser colorista es tan complicado como ser esposo esposa madre e hijo y cualquier otra cosa en la sociedad del ser humano o sea el que piense que ser colorista ser aplicador de color lo hace todo aquí estamos hablando ahorita con ella y todo el mundo se aplica color entre cada uno de ellos pero ser colorista saber que debo de hacer para dar el color es completamente diferente ok chicos así que esto junto con la estrella de color junto con la tabla del once y la cantidad de natural por color definido para cubrir canas son las herramientas que tú las debes de tener impresas en tu mano o sea tú debes de tener imprimido aquí la estrella de color la tabla del once la cantidad de color natural por color deseado en canas y el cuadro cromático eso te lo debes de colocar aquí grabártelo de memoria como si fuera tu sangre en tus venas porque si quieres llegar a ser estilista colorista al 100 debes de trabajar esto ahora con Carolina vamos a tomarle foto a esto y lo vamos a compartir en todos los grupos y lo voy a colocar también en mi canal de Instagram y en mi canal de Facebook en los historiales para que tú cuando lo veas le tomes foto así que voy a voltear otra vez la cámara voy a voltear la cámara donde está para voltear acá y voy a llamar a mi modelo y regálame la tableta Carolina porque es que voy a mostrar antes de mostrarle a mi modelo voy a mostrarle las fotos de la modelo como llegó la modelo o sea es una cosa la que ustedes van a ver pero es otra cosa lo que mi amiga venía ok entonces miren este fue el video que hicimos antes de la clase ok y voy a adelantarlo donde vemos como está el cabello entonces por ejemplo miren si ustedes logran ver allí tenía raíz las puntas completamente maltratadas que lo que quiero es que vean las puntas del video y las puntas del cabello ahora completamente sanas ok entonces traía mucho color gold traía mucho color dorado ese dorado amarillo producido por el sol por la playa por el ejercicio por el agua colorídica y salídica de la florida y lo que logramos hacerle a nuestra modelo come on garota ella es una garota es una garota quiero que I want to show your hair show your hair move your hair be sexy like a Brazilian girl push back your hair yes miren quiero que miren quiero que te quedes ahí y quiero que miren muchachos el cabello las puntas como están completamente saneadas ok ella quería tener seguir siendo rubia pero quería tener dimensión porque todo el color natural de ella obviamente se había deslavado por el sol la playa la plancha el secador cuando tenemos cuando utilizamos mucha plancha mucho secador nos vamos a hacer ejercicio crossfit la piscina obviamente el color oscuro se va cayendo y se va formando un solo color va quedando el cabello completamente rubio entonces ya la dimensión a ella se la había perdido por completo entonces logramos hacer este cabello por ejemplo chicos miren el cabello de ella toda esta zona lo traía reventado todavía lo tiene reventado pero lo más importante miren muchachos no se maltrató más de lo que ya ella lo traía ok ahora lo más importante es que vamos a seguir manejando la decoloración si quiero que se den cuenta la decoloración de ella de raíz a medios lo trabajamos con 30 volúmenes de medios a puntas no aplicamos 30 aplicamos 5 volúmenes por eso es que por ejemplo miren voy a tomar este mechón acá voy a tomar este mechón miren si yo le hago la prueba del dedo el cabello no se devuelve como marranito si estuviera quemado el pelo si hubiera quedado quemado por la decoloración el cabello se devuelve como colita de cochino se enchicla se enchicla por completo quiero que vean se le trabajó decoloración en toda la cabeza en toda la cabeza se le trabajó decoloración y fue un proceso bastante digámoslo demorado pero lo trabajamos con mucha alegría porque obviamente la idea era trabajarlo con mucho mucho cuidado quiero que Carolina venga y nos explique Carolina como fue que aplicaste la base y aplicaste el toner al final que es muy importante esa parte muchachos luego que Javi montó lo que es la decoloración empezamos a aplicar lo que es el falso crecimiento la mezcla fue 5.0 5.0 6.35 7.2 y 6.7 exacto partes iguales con 20 volúmenes que hice yo empecé a aplicar el nuevo crecimiento pero entre sección y sección decidimos hacer un low light sí un low light no ok porque no queríamos tampoco oscurecer tanto el cabello pero a la vez queríamos dar dimensión entonces hicimos este pattern uno sí uno no empecé desde la coronilla a la parte de abajo siguiendo el mismo patrón uno sí uno no bueno además de eso hay video que va a quedar va a estar remontado esta noche en el canal de youtube carolina aparte de ella tenía cana entonces la formulación es muy importante recuerden el tono natural con el tono carolina muéstrame cómo hiciste la aplicación en lavacabezas del toner cómo aplicaste primero que todo está grabado chico está grabado y va a quedar grabado pero quiero que me explique lavaste 100% la raíz del color antes de remover lo que es los papeles siempre se recomienda aplicar agua fría sobre el crecimiento sobre el tono que aplicamos cuestión de que no nos manche la decoloración perfecto luego que se enjuaga muy bien retiramos todo lo que es el papel aluminio el papel foam y con agua terminamos de retirar todo cuando se retiró totalmente todo lo que es el color de la base empezamos a aplicar el toner pero la aplicación siempre vamos a hacer las secciones pequeñas y saturando y haciendo fricción siempre hacia arriba ¿por qué? porque lo que queremos es matar esa línea de marcación que hay entre el color la base que aplicamos y la decoloración pero todo eso se logra cuando lo hacen con paciencia mechón por mechón haciendo fricción siempre hacia arriba o sea que no tenemos que hacer la aplicación como si fuéramos pulpos no no, no, no ni como que fuera un champú o como que si fuera un tratamiento tomarnos el tiempo muchas veces yo lo que hago es que la aplico en la silla en mi estación y me tomo más tiempo la clienta le gusta ver eso bueno chicos y ahora el coctel que trabajamos en ella préstale un gol Carolina mira para hacer la semejanza quiero que mire este lo más el color le quedó espectacular pero chicos lo que más me gusta a mí del cabello del día de hoy es que no se dañó no 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 se maltrató mire chicos el cabello de ella se hubiera podido quemar por completo y caer porque estaba muy procesado por plancha secador y pinza eléctrica pero no se dañó por nada ¿sabes por qué? porque le hicimos la cirugía capilar y ya te voy a dar la mezcla de la cirugía capilar que hicimos utilizamos mire tienes que colocar primero 10 gotas de ultra force no quédate acá 10 gotas de ultra force si es un cabello como el de ella y 10 gotas de ultra force si es un cabello baby hair o sea 10 gotas de list control serum si es un cabello baby hair muy delgadito y 10 gotas de ultra force si es un cabello grueso macho ok eso es lo primero 10 gotas pum 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 o 10 de estas luego de eso que vamos a utilizar vamos a colocar una cuchara de la del tratamiento de ultra force ok lo colocamos allí y lo mezclamos y también vamos a colocar una nano queratina y una SOS ok lo mezclamos y se coloca después de haber retirado el gloss o sea si la tienes en el abacabeza ahí mismo en la cabeza retira la humedad con toballa y lo empiezas a colocar y a masajear tú no puedes colocarlo como un tratamiento de un acondicionador no se saca las divisiones lo colocas y tú mismo lo tienes que penetrar con tus yemas de los dedos que tú sientas que está penetrando ok que penetre que penetre ojo vas a sentir como si fuera una babosa que si fuera algo baboso pero queda espectacular pura proteína no le puedes colocar calor tiene que ser en frío y dejas a la clienta con una tacita de té allí sentada durante 15 a 20 minutos al minuto 15 20 enjuagas 100% agua fría y alguien me dijo que hablas en inglés sweet heart I'm deeply sorry but this class today is for spanish hairstylist every friday once a month I had a class in english just only for american hairstylist and european hairstylist but today it's only for latin hairstylist south america centro america spain and united states so I hope you can understand and I thank you so much for your unconditional support but I cannot speak in english today in this class I hope you can understand I promise to you next friday at 4pm I had the class in english just for american and european hairstylist ok guys ok chicos entonces luego que fue lo que hicimos enjuagamos con agua fría 100% fría was too cold for you that's good for you yeah yeah it was good chicos ahora deben estar preguntándose cual fue el toner que utilizamos en la aplicación el toner fue 8.22 9.11 8.22 9.11 y 10.12 en partes iguales 8.22 10.11 no 10 o 9 9.11 perdóname carolina sorry 9.11 y 10.12 entonces tenía ella doble cantidad de violeta tenía una cantidad de cenizo para lograr el toner que se le dio a ella en los highlights ahora que fue lo que yo le estoy diciendo a ella como clienta como clienta le estoy diciendo en 15 días te voy a hacer un gloss porque el toner se lo aplique sobre el cabello demasiado poroso por la plancha el secador la decoloración entonces es normal que este color en la segunda lavada vuelva a ser un poco más gold como lo traía ella antes como mantenemos el color del cabello recomendándole a la clienta que cada 15 días debe hacerse un gloss durante mes y medio para mantener la estabilidad del color dentro de la cutícula capilar y así no perderlo tan rápidamente quiero que ustedes vean cuando vayan a ir a youtube esta noche se van a dar cuenta en la manera que trabajé la decoloración mire no hay ninguna marcación mire como el color muchachos está completamente difuminado esto es lo que se busca en un trabajo de color correction baliage porque esto fue un trabajo de color correction baliage hoy y mire que no hay ninguna ninguna marcación ok te invito a que sigas este video en el canal de youtube que va a estar el antes el durante y el después que es ahora en la clase en vivo para que tú también puedas hacer el trabajo tan espectacular que hicimos con Carolina el día de hoy para obtener este resultado sano perfecto con brillo con seducidad y lo más importante pues una fibra materia capilar completamente sana que voy a volver a resistir en un mes más otra decoloración si la clienta lo desea por ahora Carolina nos despedimos y te prometemos que vamos a tomarle fotos a esto vamos a montarle foto a la explicación que dimos del cuadro cromático y lo vamos a montar en redes sociales para que tú lo tengas allí así que no le den pide mire yo con tus mujeres chao chicos Dios los bendiga se cuidan a mi me gusta mucho esta más chiqui ahora a mi me gusta